Eso es Nueva York y bueno, ahora tenemos un videoclip grabado por las calles de Bejer de la Frontera, uno de los pueblos blancos más bonitos de Cádiz. Fran Navarro estrena canción, se llama Tu mirada y en ella refleja el poder de los ojos para comunicar. Ahora lo que vamos a mirar es a lo que nos llega a continuación, que es el tiempo de deportes con Antonio Bustos. Nosotros terminamos y volvemos el próximo sábado si no hay novedad. Gracias por su atención y que pasen muy buena noche. Feliz semana, adiós. Los que juntos vivimos los dos, no es que sea divino que muero por tus besos, por esos momentos de amor. No me creo que tú ya no me quieras. Los que juntos vivimos los dos, no es que sea divino que muero por tus besos, por esos momentos de amor.